¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Pues bueno, bienvenidos. En esta ocasión te traigo una receta. Es de un postre muy fácil de hacer. Se trata de flan de queso. Y bueno, espero que realmente te guste. Sabes que a continuación te dejo los ingredientes para que no se nos pase nada. Al final te dejo las fotos para que lo puedas apreciar mucho mejor. Y bueno, pues cualquier cosa, pues ya saben, déjenme saber en comentarios. Y yo muy pronto estaré trayéndoles otro video más. Les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Bye. Bueno, para empezar este delicioso flan de queso vamos a utilizar en este caso una flanera y vamos a colocar lo que es nuestra azúcar. Lo vamos a poner a fuego medio hasta pues derretirlo y hacer un caramelo. Nos vamos a ayudar de alguna cucharita y pues vamos a estar moviendo a ratos para que pues no se queme el caramelo. Una vez que ya obtuvimos nuestro caramelo apagamos nuestra lumbre de nuestra estufa y lo vamos a dejar enfriar. Posteriormente utilizaremos nuestro queso crema de cualquier marca, seis huevos, también utilizaremos una leche condensada, la marca que también prefieran. Después utilizaré canela molida y por último extracto de vainilla para darle un súper sabor muy rico. Y por último pues utilizaremos nuestra licuadora. Ahora vaciaremos cada ingrediente para moler y posteriormente hacer lo siguiente. Gracias. Bueno, una vez que he incorporado todos los ingredientes lo voy a llevar a moler por uno o dos o máximo tres minutos y pasado el tiempo vamos a utilizar la flanera. En su interior como verás el caramelo ha macizado. Ahora pues vaciaré lo que acabo de moler y bueno pues una vez que hemos hecho esto también vamos a tapar. Si no tuvieras la tapa puedes colocar papel aluminio que también nos sirve de la misma forma. Lo cerramos y ya está listo ya para coser. Ahora usaré una olla que es vaporera. En su interior he colocado ya el agua hasta donde marca pues la tapa y pues ahora colocaré lo que es la flanera. Taparemos toda la olla y dejaré coser por alrededor de 60 a 75 minutos. Pasado el tiempo destapamos y haremos la prueba del cuchillo. Vamos a meterlo por en medio al sacarlo. Si sale limpio quiere decir que ya está totalmente cocido. Si no estuviera así volvemos a tapar y dejamos coser por otros 10 o 15 minutos. Una vez que hemos hecho esto yo he refrigerado el flan por dos horas. Ahora usaré un plato extendido. Usaremos para decorar duraznos y pasitas y bueno pues ahora vamos a desmontar. Ahora solo lo que resta es decorarlo con las rebanadas de durazno o bien puedes colocar fresas, pedacitos de nuez, como tú más prefieras. Esto para darle un poquito de presentación al momento de servir con la familia. Y bueno pues como ves es una receta súper fácil, muy práctica pero sobre todo muy rica y bueno así nos ha quedado. Te voy a dejar las fotos al final para que lo puedas apreciar mucho mejor y bueno pues cualquier cosa me dejes saber en comentarios. Yo no me despido porque te veré pronto con otro video. Así es que les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Gracias.